Y luego me voy a Guerrero, en Acapulco, un grupo de hombres armados, mire lo que hizo. Asaltó estudiantes de la Facultad de Enfermería Nº 2 de la Universidad Autónoma de Guerrero. Medios locales informaron que cuatro hombres, cuatro hombres, dos con arma de fuego, robaron carteras, celulares de seis estudiantes, mientras estaban tomando clases. Parece increíble, pero no lo es. Al lugar arribaron servicios de emergencia tras una llamada del 911. Trascendió que Javier Saldaña, el rector del Centro Educativo, confirmó la situación. Aseguró que la parte legal ya tomó cartas en el asunto. Sin embargo, la universidad no ha emitido ningún posicionamiento por este caso. Pregúntame, Rivas, si hay detenidos. Que si me preguntas si hay detenidos, no que si le robaron el examen, Rivas. No hay detenidos, Rivas. ¿Por qué? Pues ¿para qué? ¿Para qué los detenemos? Miren, nuestros estudiantes que sí optaron por estudiar, que sí optaron por el sacrificio de prepararse, que sí creen en hacer las cosas bien, asaltados en su universidad. No tienen el respaldo del Estado y sus gobiernos para que los cuiden mientras estudian. Ahí, en su segunda casa, los asaltaron. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!